...insumisas, esta tarde le doy la palabra a una de las pocas mujeres piloto de una empresa que además ha sufrido los debates del capitalismo salvaje y las políticas neoliberales. Se doy la palabra a Karen Gallardo Oropeza, de Mexicana de Aviación. Buenas tardes, mi nombre es Karen Gallardo, es un privilegio para mí participar en este encuentro con mujeres progresistas como ustedes, con mujeres amorosas y con mujeres con derecho. Soy piloto de Mexicana de Aviación desde hace 24 años y aunque desde ese entonces las circunstancias para la mujer han mejorado, recuerdo la oposición por el hecho de ser mujer que enfrenté en mi ingreso a la empresa. Afortunadamente, hasta de México, el sindicato de pilotos al que orgullosamente pertenezco me apoyó y pude afrontar todos los desafíos, no sin antes demostrar por medio de rigurosos exámenes teóricos y prácticos mi capacidad profesional. Mis 24 años en Mexicana han estado llenos de una permanente lucha por defender nuestra fuente de empleo, ante los empates de las diferentes administraciones que hemos tenido. Y argumentando la productividad y la eficiencia de la empresa, constantemente han disminuido nuestro ingreso, nuestras prestaciones y han aumentado nuestras jornadas laborales. Pero nada se compara a lo que la última administración maquinó y ejecutó con el fin perverso de desaparecer a la empresa. Creando paralelamente una filial con salares y prestaciones del 50% menor a lo que veníamos percibiendo. Lo trágico es que todo esto fue con el consentimiento del sistema de gobierno actual, que siendo de derecha, protegió a los intereses del empresario conjunto antes de los intereses de los 8.500 empleados, la mayor parte de ellos mujeres. Los resultados son del dominio público. Llevamos 17 meses luchando porque se haga justicia, se castigan los culpables de fraude de Mexicana y se nos regrese nuestra fuente de empleo. La afectación a nuestras familias ha sido devastadora, pero no lo suficiente para quitarnos la esperanza de un México justo y libre. Hemos tenido que disponer de nuestros ahorros y en algunos casos del patrimonio, con el fin de sostener la lucha en las calles. Gracias a Dios, a través de estos meses hemos recibido el apoyo de personas y organizaciones que atendiendo nuestro reclamo han dispuesto toda su capacidad para ayudarnos. Muchas lecciones me quedan de todo esto. Una de ellas es mi reconocimiento y gratitud a todos los que nos han ayudado y a los que nos han mostrado que la izquierda es la opción para el logro de la justicia. La izquierda es el logro, es un logro para la justicia tanto en el caso de Mexicana como en toda la República Mexicana. Es por eso que vuelvo a repetir, es para mí un privilegio estar en este encuentro de mujeres protagonistas por todas ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. Ahora le doy la palabra a una...